le voy a le voy a dar escenas donde están quejándose con este tal rodri del por qué le saqué la administración más que nada así que nada yo estoy contentísimo porque tenemos la copia de la serie vamos a seguir la serie me estoy cagando de la risa y tenemos este gran trabajo de peseta y un bajo rodri este trabajo no lo hice yo todo este trabajo no lo hice yo no lo hice yo lo hizo peseta rodri jaja todo esto digamos lo construyó él qué significa esto que quería una copia de esto como el tardé en contestar fue y quemó la casa la verdad si tenés 13 años lo puedo aceptar teniendo 12 años no puedo aceptar tener hasta 17 años te lo acepto pero ya sos una persona grande que te quieras cagar en el trabajo de lo demás no sé hermanito me parece que tendría que ir a un psicólogo sinceramente va digo yo saludos cordiales para vos tendrías que ir a un psicólogo lastimosamente pues no es no es normal digamos que por envidia y por bronca de ambos tires quieras quemar la casa de una serie que encima te van a pasar la copia de un dicho servidor que ni siquiera tuya topia va a seguir le gusta a la gente que no le guste va a seguir craft o pia y una gente los dejo con esta escena del por qué echamos a pc peseta y un bajo rodri cuero y lo y un cofre y un cofre de errores y los seis o 20 mil mochila con todo el puerto a igual cosa madre con mi cuero y si soy de mi mochila verdad tu cuero de hizo desapareció si tu juego y esas aves si es un preciso carbón así venís rodrí no hicieron un árbol acá hicieron una cosa ilegal es porque adentro de los cultivos hasta tengo tengo bloques de cosas y acá lo que más me enfada de esta bromita de esta bromita es que nos robaron vacas habían como 200 vacas acá está llenísima nos dejaron una no podrían haber dejado dos no pero esa es la maldad hay maldad porque no podrían haber dejado dos como para seguir eso dije que me habían dicho que entre 3 a 5 horas máxima como yo dije el que la quiera sí que la diga y que no bueno que se termine el juego cuando quiera más que nada la regla se hicieron para qué para romper más un día querían que la estudie durará y realmente tienen que duren rodrí te acordás cuando te pregunté el tema del horario y me dijiste que no 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 sé si te dejó a quién pero entre 3 a 5 horas máximo claro no me habías dicho eso claro no me habías dicho eso de 3 a 5 horas máximo ya para la próxima no tengo en cuenta ya para mañana ya para mañana ya y que la quiera seguir así y que no bueno que se haga así con las horas que hice yo no tengo que volver no tengo que jugar en ACM claro dos o un medio que te iba a decir también se lo habrá olvidado de poner la regla donde tuve que poner la versión de Portis sin plugin yo a partir de ahora puedo cumplir esa regla porque a la hora la estoy escuchando digamos si faltan algunas cosas pero bueno pero otro tipo de reglas si que hay que aprobarnos o van lo que sea que haya el tema de la bomba una bomba no conseguía se puede poner pero no dentro de las casas obviamente a los alrededores básicamente bombas así que ahora hace trampa así bueno entonces ponemos 400 TNT alrededor pero adentro pero a alguien se la pone que no va a ti verlo si llegó a rebotar es la cosa suya a vos no seguro que no no, ok una advertencia nomás una amenaza el armadura y todo y le ponés una puerta y le empezás a spamear la puerta así que se abre y se cierra, se abre y se cierra hacia afuera de la casa para jodlo o no mas pero bueno ellos en el mapa nos podían ver nosotros entre nosotros no nos podíamos ver pero ellos sí porque seguramente no sé si será por el modo admin o que no nos ocultamos el nombre y después como como no había pvp nos tiraban con el barra aquí como no había pvp entiendo, entiendo y a ustedes a ustedes los usuarios más que nada tanto Elite, Vos Venus Chelo y todo eso a ustedes les gustaría que pasen Lourdes y como se llama y Rodri pasen de administrador a usuario es que en teoría Lourdes como que no se hace cargo de las cosas ahora así me dijo ella y también y también viste que vos le dijiste ayer che hay reunión que se yo bueno Lourdes estaba en directo y yo estaba mirando el directo y decía ah bueno pero yo ahora yo no me voy a acercar como que no ella no iba a estar en la reunión está perfecto pero que se yo lo tenía que hablar con ella lo tenía que hablar con ella así que porque mira yo entré a una llamada en discord con ella y le empecé a reclamar todo lo que te dije y como que Lourdes siempre me tiraba a la contra tipo decía no pero usaste una posición de invisibilidad que se yo yo le decía sí pero no sabe que ni una ventaja en el juego no te robé la casa no hice nada era solamente para tipo estoy invisible te pongo un bloque te lo quito y así nada más fueron dos minutos y después también otra vez también vi que se tiraron un pergamino y se pusieron a matar a un jefe en el hielo y el pergamino tenía regeneración por dos y que se yo y prácticamente el jefe no les hacía nada y también eso le reclamen la llamada y y bueno luego de vuelta me decía lo mismo no pero vosotros no podes sentir invisibilidad que se yo yo no veo lo que hacen ustedes porque ustedes me ven porque yo estoy en directo que se yo y después que más era que también le reclame ay y como no tenía otra cosa más para decirme me dice no pero vos hiciste una mesa de encantamiento si la hice pero no la hice pero hasta la experiencia te acuerdas que no sabía eso de la experiencia si entonces yo digo bueno si me muero entonces guardo intento sacar un encantamiento en el en los libros y lo guardo en libros a la experiencia como que como que también lo que hacemos nosotros está mal pero lo que hace ella como que como que medio si 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 entiendo entiendo así que estando en directo la esta chica estuvo en vez de usar la la perla que usó tepe si es un tepe arriba del la grieta además está el clip ahí en en el disco ah está el clip encima si está el clip y eso fue su no van está perfecto no ni enterado no porque a mi me me silencian en 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 discord para que no vea nada por eso no si igual igual eso es raro que te silencien nada o no claro no no es raro porque porque bueno en sentido que ya me la venía a venir y todo eso era cuestión de que les pase a ustedes más que nada porque a mí esto yo ya lo lo pasé de un principio no viste que no me me juntaba poco y me sigo pensando poco porque yo ya lo pasé de un principio era cuestión de que los usuarios se den cuenta de los administradores ahora por voto de mayoría si si quieren digamos porque los administradores lo que están haciendo es estar más como como usuario que llevar un rol de un ejemplo de un administrador claro y encima bueno siempre cuando estaba en admin estaba con el pico ese que te decía y la espada y con chelo por el chat siempre lo reclamamos porque porque decía lo tengo en el inventario pero no lo uso y lo veíamos que lo usaba y ahora que bueno dice que está más está como apartado del rol ese administrador como que como que ya no lo tiene más pero eso lo tendría el cabello antes claro voy a tomar eh medidas entonces te hago una pregunta ¿el lead está de acuerdo con vos como chelo también? eh bueno el lead yo le comenté al lead también todo y me dice si la verdad es que por ahí no tengo que abusar mucho del rol de administrador como que sienten que no no les puede pasar nada también se da cuenta eso es lo del lo del barra kill como viste que no hay pvp entonces dice oh me hace una broma a mi y como no hay pvp lo agarro y te tiro barra kill y te dejo ahí acostado en el suelo después te levanto obviamente pero pero como que usan el barra kill ¿qué hicieron eso? ¿cómo? ¿a qué usuarios les hizo y quién fue? eh a mí me lo hicieron cuando yo me puse invisible como no había pvp de nada y lo estábamos jodiendo un rato está perfecto dale dale yo voy a a tomar medidas ¿qué opinas del administrador del dummy? no con dummy todo bien eh es tranqui tipo en invisible lo único que hicimos fue hacer tipo nos acercábamos y le poníamos una puerta y la hacíamos afuera de la casa así de una no no es que sacamos ni una ventaja en el juego nada era solamente pa pa joder entonces vos hablás por eh ¿cómo se llama? por cello por lady y por los usuarios eh no tendría que hablar con ella mejor bueno para ver qué es lo que opinas o sea lo que vos me estás diciendo es tu opinión claro también no es no es si no entiendo bien igual si habla con cello y con li porque vos fijate porque vos fijate vos fijate que no me lo estás comentando vos yo te creo porque yo lo pasé siendo dueño yo te creo pero imaginate si yo te doy un ejemplo yo le doy a Iván a Lourdes y no van los los dejo como usuario a Lourdes y a Rodri ¿qué pasa? imaginate si los demás se nos ponen en contra vos y yo vamos a estar jugando vos y yo solo acá en el servidor por ejemplo claro es que el tema es ese también como que ellos no sé cómo se lo van a tomar al seguir como usuarios claro el tema el tema que no 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 hagan más bullying porque lo que están haciendo es es yo por ejemplo yo me puedo yo tengo yo tengo sinceridad no igual eso lo del barra kill no era que abusaban así tipo hacer bullying supremo sino que era una venoma pero pero era un poco molesto tipo yo no te puedo hacer nada pero me puedo tirar el piso claro ¿sabes lo que pasa? que un administrador no tiene que ni por qué estar jugando digamos es un administrador claro eso me decía Elite yo siendo que en realidad los administradores nunca juegan claro porque son ni los dueños tampoco yo tampoco por ejemplo yo no tendría ni por qué estar jugando ¿qué es lo que pasa? que esta es mi cuenta de de jugador de usuario y yo siendo siendo dueño me tomo muy en serio de lo que viene a ser del ahora me sacando el rol de dueño yo sigo siendo un usuario más y y acato las reglas entonces lo llamo bullying al sentido de de bueno de de si yo puedo hacer esto porque te porque soy tal cosa y vos no lo podés hacer porque sos fulano de tal no, no es así claro claro no, entonces no, entonces está bien yo voy a tomar medidas quédense tranquilos jueguen tranqui respeten obviamente las reglas como siempre la están respetando claro para que no tengan problema y voy a voy a tomar medidas drásticas digamos sobre sobre los administradores sí después también como yo los encare ahí en la llama y le reclamé todo medio como que también se molestaron un toque y viste que en teoría ellos te dan los materiales para la misión de construcción sí bueno yo les dije que me faltaban materiales porque viste que está lleno de tierra las paredes porque me olvidé de pedirle un material sí y bueno me dijeron que ellos ya no se hacen cargo de eso que le tenemos que pedir a Damian no sé si lo hacen porque están en contra mía qué sé yo ¿cuándo te dijeron eso? el creo que antes de ayer a la mañana antes antes de que yo diga que haya reunión eh sí sí porque fue un día a la mañana y a Lil le habían dado mal los paneles viste que hay varios paneles están estos que son conectados después están los comunes después hay otros que son lisos o opacos no sé cómo y bueno los paneles estos no se pueden cincelar y bueno ahí nomás me dijeron no pero nosotros le dimos los paneles y nos dijeron que estaban bien ya no nos hacemos cargo que tenemos que hablar con con Damian dale vale o sea que son los administradores cuando Rodri y Lourdes cuando les conviene o sí como que ellos ellos me dijeron que no se van a hacer cargo de la misión eso me dijeron así que ya no se hacen cargo de dar materiales por la misión pero se hacen cargo de hacer TP y hacer trampa como usuario claro no se van a hacer cargo claro